Viajaba con mi morena Ay, cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Y al llegar a la carretera Se fue y me dejó llorando Y al llegar a la carretera Se fue y me dejó llorando Ay, es que me duele, es que me duele Y es que me duele, válgame Dios Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve Cero treinta y nueve, se la llevó Nueva Contar el Toyo Saavedra Le quedó difícil hoy Hoy le quedó difícil bailar Ay, papá Ay, papá Ay, papá Ay, mi negra se fue llorando Y a mí esa cosa me duele Ay, mi negra se fue llorando Y a mí esa cosa me duele Se la llevo un maldito carro Aquel cero treinta y nueve Se la llevo un maldito carro Aquel cero treinta y nueve Ay, es que me duele, es que me duele, es que me duele Que me duele, es que me duele, es que me duele Ay, hombre, palomo Tú sabes que yo todo lo que soy en este mundo Te lo debo a ti, papá Pasan los años y cada día me quiero parecer más a ti Ay, no me veía el pelo, manito Que me lo chorreé por ti, papá Me lo chorreé por ti, papá Entonces yo te idolatro a ti, papá Lástima que no vivamos juntos Porque yo soy responsable Embaracé a una niña y la mudé Y le hice dos hijos Y no solamente le voy a hacer dos Le voy a hacer los que Dios me permita hacerle Porque tú tienes que ser responsable Y responsable no voy a ser Por eso no vivo contigo, papi De mi alma, de mi corazón Te quiero mucho, palomo Te amo, papá Te amo Te amo, papá Veníte pa' acá, pa' que bailemos juntos Veníte pa' acá, pa' que bailemos juntos Ya se lo saben ¡Eh! Ay, como lloran los muchachos, como lloran mi morena Ay, como lloran los muchachos, como lloran mi morena Y ella me dejó un retrato, pa' que me acordara de ella Y ella me dejó un retrato, pa' que me acordara de ella Ay, es que me duele, es que me duele, es que me duele, valga mi Dios Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, cero treinta y nueve ¡Se la llevó! ¡Se la llevó! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!